Un poco de esperanza y bienestar para las familias cuando la diabetes irrumpe en casa y afecta a uno de los pequeños. Es el objetivo de la obra literaria creada por Mar Ramírez de la Rubia, profesora del Colegio Público Campo del Sur, e ilustrado por una compañera de profesión y amiga, Isabel Ramírez Ricasens. Se trata de un cuento y se dirige a niños y niñas también a padres y madres. Su título es El niño que debutó y en mago se convirtió y cuenta la historia de Hugo, un personaje que existe en la realidad, es un amigo del hijo de la autora. Mar Ramírez ha querido visibilizar la enfermedad, naturalizarla y eliminar estigmas con un relato didáctico y alegre. Es el comienzo de una transformación, el comienzo a través de unos síntomas de familias que van a experimentar. Ese cambio y que van a experimentar una serie de acontecimientos que le van a cambiar la vida. Cosas como hacerse un piquete, medirse el azúcar, contar calorías, qué pasa cuando sube, pues que te tiene que dar un paseíto, o qué pasa cuando baja, se tiene que tomar un zumito. Entonces es una manera real de contar algo real, pero de una forma, pues como dice el libro, mágica, porque al final los niños y las niñas, que son mágicos, lo envuelven todo, nos dan 20 vueltas a los adultos que nos agobiamos con el que pasará mañana, ellos viven el día a día. El cuento se ha publicado con el apoyo económico del Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz, INIBICA, y la colaboración del doctor Alfonso Lechuga, pediatra endocrino, que estudia la diabetes tipo 1, la enfermedad de Hugo, con equipo investigador específico sobre esta patología. No hay muchas iniciativas como esta, vamos, de hecho son más bien pocas, por lo menos en nuestro entorno, y se agradece. Hugo, al principio, genera una serie de síntomas, que estos síntomas son como bastante característicos de la enfermedad, que es la sed, el hambre y las ganas de hacer pipí. A partir de ahí la madre, pues, sospecha que algo ocurre, van al pediatra, y ya el pediatra, pues, le da el diagnóstico. Y a partir de ahí, pues, bueno, se comienza, pues, una aventura, días más duros, días más llevaderos, en los que, pues, se tienen que informar, se tienen que formar muchísimo, y bueno, ahí están, dos años después. Las más frecuentes son dos. Tenemos la llamada a la diabetes de los mayores, que es la diabetes tipo 2, que se relaciona con hábitos sedentarios, con obesidad, aunque no siempre. Y luego está la diabetes tipo 1, que es la que con mucha frecuencia o con más frecuencia afecta a los niños. Y son, yo siempre digo a los padres que aunque tengan el mismo nombre, diabetes, mellitus, no tienen nada que ver la una con la otra, son dos enfermedades completamente diferentes. Tienen que ver las dos con el azúcar, las dos tienen que ver con la insulina, pero el mecanismo por el que ocurren y la manera de controlarlas es muy diferente. Las ilustraciones son vitales en una obra como esta. La doctora Isabel Ramírez Ricacens, profesora del Colegio Público El Trocadero de Puerto Real, le sacó más horas a los días para aportar los dibujos que hilaban la historia escrita por Mar. Cuando Hugo y su familia ya ven que se tendrá que pinchar, yo vi que eso, para un niño, las inyecciones normalmente asustan, y a muchos adultos también. Entonces yo me imaginé un pasillo, ¿sabes como la película del resplandor? El pasillo del terror. Pues en lugar del pasillo ese del terror, un camino muy largo, pero en lugar de árboles, las inyecciones. Tras dos años hasta conseguir su edición, el cuento puede adquirirse ya desde este lunes 24 de junio en librerías, centros comerciales y también a través de plataformas online. Que se siga viendo y se siga moviendo todo lo que se pueda.